¡Suscríbete! 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 Y que a su vez destensara la afinación, lo que por accidente detonaría en el sonido de la banda, ya que al tener una afinación más grave, esto repercutió en que el grupo sonara muy denso y muy pesado a la hora de distorsionar la guitarra. El concepto lírico fue principalmente obra de Gisela Butler, ya que como a él le gustaban mucho las películas, iba al cine y en una ocasión viendo una película de terror, reflexionó un poco sobre cómo la gente reaccionaba por lo que veía en pantalla y cómo esperaban con emoción las escenas de peligro o las escenas que podían provocar más miedo. Entonces se quedó con esta idea, si la gente viene a ver películas de terror es porque le gusta que las asusten. Le voy a proponer a los muchachos que hagamos música, que asuste también. Entonces además de la pesadez de la música, estaban las letras que tenían cierto coqueteo con las fuerzas oscuras, lo que hizo que al grupo se le catalogara como satánico, aunque ellos más bien pensaban que sus letras eran esotéricas o de reflexión de poesía oscura en la onda de William Blake. Sin embargo, varias de las canciones estaban hechas para asustar, como ejemplo tenemos N.I.B. Aquí escuchamos un fragmento. Otra es The Wizard, que estaba inspirada básicamente en Gandalf, hechicero de Lord of the Rings. Aquí escuchamos un fragmento. La pieza que da título al disco y a la banda Black Sabbath da a entender que es una persona que se siente perseguida en una noche oscura y que probablemente quien lo está persiguiendo es el diablo, un demonio o una fuerza maligna, como se puede escuchar a continuación. También hicieron grabaciones con guitarra acústica para Sleeping Village y The Warning, que también siguen con esa onda etérea, oscura, cuyas letras indican paranoia, miedo porque los demonios internos están apoderándose. Wicked World, por su parte, es una crítica a la postura política y bélica de los gobiernos poderosos en ese momento. Recordemos que el contexto es la guerra de Vietnam, que en 1970 estaba todavía en su apogeo. Retomarían este tema en Wallpix, pero aquí hacen una crítica mordaz en cuanto a pensar que cómo es posible que las personas se estén muriendo de hambre en la tierra y que los poderosos inviertan para viajar a la luna o para avanzar tecnológicamente y no están combatiendo enfermedades o hambruna, que son cosas más importantes. Aquí se escucha un fragmento. Black Sabbath es una banda que no solo cambió el rock por su sonido, sino que sería responsable en gran parte de la creación de este subgénero conocido como Heavy Metal, al que también aportarían Uri Heap, Led Zeppelin y Deep Purple, entre otros. Pero la parte más densa y más oscura de ese género germinaría en otros subgéneros como el Doom Metal o el Black Metal. Le debe mucho al grupo de Birmingham llamado Black Sabbath. Bill Ward batería, Tony Ayo mi guitarra, Gisela Butler bajo y Ozzy Osbourne en la voz. La ficha es Black Sabbath, lanzado por Vértigo en el año 1970, aunque fue distribuido en Estados Unidos por Barnabas y más adelante por Castle Communications en su relanzamiento de 1996. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias por ver el video.